¡Serpa! ¡Sigo la verga! ¡Soy su amigo Cienes Premachogu y este es el... ¡Eso viene de la juventud! ¡Otro! ¡Sumando la juventud! ¡Uuuh! Con el banderazo de salida para que inicien los juegos de Lambrísima, también llamados campañas políticas, reaparece Marista Hernández Cruz, quien viera amenazado con dejar Morena, demandarlos o por lo menos hacerle un panchísimo, anunciando que siempre no, que se une a la campaña de Javier May, pero que está Miro enojado, y no se lo vuelvan a hacer, ¿eh? Y por supuesto, ¡nos vemos la próxima elección! ¡Marte! En una batalla épica, un partido que se luchó en cada centímetro de la cancha, cada balón, cada despeje, contra los mejores hombres de Honduras y Guelañonga, ¡ja! México logra un empate agónico, y el triunfo en los penales para pasar a la Copa América, a la semifinal de la National League, y al Mundial... ¡Mércoles! A tres días de pre-campaña, los chocos ya están hartos de tanto comercial en la tele y la radio, y para acabar la dejó de... viene en persona a la mismísima doctora de la democracia y científica del voto, ¡Claudia no me violente, shamebound! En un mítin en Tabasco, vino a decir que la oposición va a desaparecer en el 2024, partidos de oposición se rieron, y burlaron de dicho anuncio, al rato van a decir que el agua moja, ¡Shit! ¡Mera chistosa la señora! ¡Chistoso soy yo! Y por eso, la próxima semana me presentaré con todo el colectivo stand-up comedy de Tabasco, ¡en el huoco de la Ciudad de México! Si eres de allá, te dejo el link para que adquieras tu boleto, ¡Y allá nos vemos! ¡Oye, bien! No cabe duda que Tabasco es una tierra afortunada, somos testigos una vez más de las bendiciones que la 4T deja en nuestro pueblo, pues una señora de Emiliano Zapata resultó ganadora del mismísimo Noroñabú, o sea, la conviesa mugrosa en la que según recorría Noroña el país, esa onda no se movió ni una cuadra, la señora anunció que después de desinfectarla con chingo de cloro, y ensalmar la verdad, la pondrá a funcionar ya sea vendiendo pan, o en la ruta suburbana, ¡Viernes! Nuevamente el parque Centenario 27 de febrero se puso de mucho ambiente, y eso que nuevo juego, es que se abarrotó como si fuera la final de la Conca Champions del béisbol, y fueran ganando los Olmeca, pero todo fue para presenciar el concierto, ¡Del hílodo de México! ¡El rey de la canción! ¡El artista del momento! ¡Alfredo Oliva! ¿Quién es ese? ¡El caso! Que ahí ves al Choco todo vestido de vaquero, aunque en su vida han visto un animal más grande que un perro, el más afortunado fue Arte Piel, que hizo su agosto vendiendo camisas, pantalones, cinchos, sombreros, botas, y mucho más, pero no crean que se le acabó la mercancía, aún tienen chingo, para cuando vuelva a venir Arturo Pérez, José Méndez, Benito Camelo, o uno de esos ídolos modernos, ¡Arte Piel! ¡Zapata! Una vez más olvidan darle sus medicamentos al abuelito Vicente Fox, por lo que supuso buena idea, atacar a Samuel García insultando a su esposa Mariana, ¡Fosfo, Fosfo! Llamándola Prosti, como lo ven ustedes, la chamaca le respondió, a luego se sumó Xochitl, y hasta una dama de compañía de la vida real le entró al debate, ¡Diablo! ¡Ya métan a tu tío! ¡Y quítenle el celular! ¡Y toquito! ¡Se acaba la Fórmula 1! ¡Y Checo Pérez queda en segundo lugar! ¡Uy, qué emocionante! ¿Verdad? Lo verdaderamente emocionante, es que ya mañana es lunes, e inauguran un Domino's Pizza allá por el fierro viejo del centro, y la apertura va a tener promociones, regalo, ¡Y va a estar buenísimo! ¡Allá nos vemos! Y no se nos olvide que el sábado 2 de diciembre, nos vamos a estar presentando en la Ciudad de México, en el Huaco, soy un amigo de Cine, ¡Esperame, Checo! ¡Allá nos vemos! ¡Diuh! ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Gracias!